El momento de las preguntas rebalosas, ya está preparado el equipo verde, forma con Mika, Bruno, Bianca y Pitu, el equipo rojo. El equipo rojo juega, forma con Valery, con Florvinia, con Fabro y con... Nacho Nayar. Nacho Nayar. Allá estaba, nada, escondido. ¿Dónde está, Nacho? Y por eso lo vi, lo vi acá, lo juné, desde lejos. Muy bien, comienzan las preguntas rebalosas, esto es Combate. La primer pregunta, mientras se va acomodando Nacho Nayar, es la siguiente. ¿Cuántos satélites se le descubrieron al planeta Júpiter? ¿43, 58 o 67? ¡Tres! A ver, va Bruno, sí, Nacho, ¿lo sabes? ¿Se tiró casi, no? No, se tiró para probar, ¿no? Acámbala, acámbala. Fue con muchas ganas, pero no tuvo la acampada. ¡Tiempo! La recontra, ¿sabes cuántos son, jefe? Son 67. ¿Me decías, Tiago? ¿Puede creerlo? Es de público conocimiento, todos deberían saberlo ya a esta altura. Efectivamente, 67 planetas, satélites. Sí. Pregunta número 2. ¡Sí! ¿Cuál de las siguientes canciones fue compuesta por Luis Alberto Espineta? ¡El flaco! Color Esperanza, Seguir Viviendo Sin Tu Amor o Demoliendo Hoteles. ¡Uno! Ahí va Pinto y también va Pablo, ¿la sabe? A ver. Seguir Viviendo Sin Tu Amor. ¡Correcto! ¡Ah! De Demoliendo Hoteles será de Charly. De Charly. Y la otra que cantó Diego Torres será de Coty. Exacto. Muy bien, muy bien, señor. Tu faceta musical. Esto digo para hoy. Bianca dice, yo la sabía. Bianca, incomprobable. Continuamos. 1 a 0 el equipo verde, porque la primera no contestó nadie. Sí, mucho aquí quedó X, eh. Recuerden, para algún distraído que se suma ahora, si responden mal le da el punto al otro equipo. Por lo cual, por eso a veces no contesta nadie. ¡Qué loco! Pregunta número 3. Sí. ¿A qué equipo de Argentina se lo apoda El Calamar? La sé. Yo también. Platense, Chacarita o Alanuz. 4. Ahí va Mica y también. ¿Vale? Platense. ¡Correcto! Claro que sí, El Calamar, Platense. Levanta los brazos el productor ejecutivo. El productor nuestro, Fernando Lojo, sí, ya es Platense. Sí, él y otros tres más. ¿Quién más? No, no, mentira. ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué guapo! ¡Vamos, Platense! Cerca del barrio. Yo vivo por ahí. Yo vivo por ahí. Yo vivo por ahí. Sobrando de mi comienzo de carrera futbolista, jugué para un club platense, pero el de Reconquista. Platense por venir. Se equivocaron. Otro, otro Platense. Pregunta número 4. ¡Sí! 2 a 0. Equipo Marrero. Me da que te escuché lo que dijiste. Marrón y Marrón. Me dicen y me he distraído, pero te escuché. Estamos juntos, eh. Pregunta número 4. Cuidado. ¿Quién produjo la saga Volver al Futuro? Gran saga. Sí. ¿Tim Burton, Steven Spielberg o James Cameron? Cuatro. Se repite. Ahí va Mickey y Valerie. A ver. Y la agarró a Valerie. ¿Qué? ¿Quién? ¡Steven! ¿Qué? Sí. ¡Steven! ¡Steven! Ah, qué confianza que le tiene. Le dice por el nombre. La respuesta es correcta. Steven Spielberg. Ah, el mismo que hizo Jurassic Park. Claro. ¡Uy, uy! Estoy... ¡No, no! Me emociono. Es obligado, ¿eh? Sí, sí. Mira la replay. ¿Cómo sé, boludo? Muy bien, muy bien. Pero igual, mirá, muy bien, Valerie y Grace Bia también le dijo, Steven, capaz lo tiene. No sé. De esta próxima pregunta también quiero que me diga la respuesta. Ok, cuente con eso. ¿Él? Sí, léala, por favor. A ver. Yo estoy contento porque Robertito me dio el ok con el vestimenta. ¿Te mintió por esto? Le dijo leñador, me dijo lo que. Leñador, me gusta, me gusta. Va con mi perfil. Pregunta número 5. Uy, 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 uy. ¿Cuál es la capa de la atmósfera que posibilita la transmisión de radio y TV? Fácil. ¿La ionósfera, la tropósfera o la estratosfera? ¡Dos! A ver, ¿quién va? Va Bianca, pero ni va. Bianca y Flor, pero ni va. Esperían darme un premio por haberlas leído bien. ¡Qué increíble, ni va! A ver, a ver, a ver. ¿Qué onda? ¿No? ¡Qué fácil esta! ¡Ya chingala, campeón! ¡Está ahí! ¡Piepo! Bueno, ¿Pollo cuál era? Es obvio. Obvio. Es que la ionósfera. ¿Ionósfera? Correcto. Hubo un hincha de Platense que me parece que se la dijo. No, no. No, no, hubo otra cosa. Sí, sí. En el tratado, pero nos quería llevar un expresidente. Vamos, sigamos. Pregunta número 6. Sí. Continuamos 2 a 1, perdón, para el verde. ¿De qué color es Furia? El personaje de Intensamente, gran película. Lo recomiendo. ¿Es verde, es azul o es rojo? ¡Uno! ¡Ay, la piste! ¡Y ahí la fauna! ¡Y ahí se la piste! ¡Ay! ¡Roco! ¡Correcto! ¡Claro! ¡Furia! Hoy jugó Furia acá en el principio del programa. ¡Vino! Hoy vino Furia. Estaban Furia. Hoy los participantes. Hoy, adentro de los participantes, estaba Furia apretando todos los botones. Ahí va. Quien haya visto la película, me entiende. Quien no, no le dije ningún spoiler. 3 a 1, entonces, el verde, efectivamente, era el rojo, el que se enoja, Furia. Pregunta número 7. ¡Sí! ¿De qué cuadro es el conductor de Día Cero, Juan Di Natale? ¿Es de Racing, de Boca o de Vélez? Por favor. ¡Mujeres! ¡Vamos! Chicas, Di Natale, olvidate. Mañana, 22 horas. Hoy. Por Canal 9. Hoy, hoy, Domingo, perdón. Ahí va. ¿No? ¿Sí? ¿Arriesga? ¿No arriesga? No. Tiene que venir al programa, eh, Juan Di Natale. Ahí va. Nadie, nadie. Jefe. Y de Boca. De Boca. Claro, de Boca Juniors, señores. Bueno, lamentablemente, no se puede hacer todo bien en la vida. Bueno, fue combate bien implacable, si después viene el gran programa con Juan Di Natale. Que venga Juan Di Natale, que traiga, eh. No tiene cojones. No tiene cojones. Puede venir a jugar, ¿no? No tiene cojones. Pregunta número 8. Esta quedó nula. Nadie supo responderla. La 8 es la siguiente. Nacé. ¿Quién ganó el último Oscar a Mejor Actor Protagónico? Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson o Matt Damon. ¿Quién ganó el último Oscar a Mejor Actor Protagónico? ¡Tres! A ver. ¡Uno con todo! ¡Mirá, Bruno! DiCaprio. ¡Correcto! Claro, se lo merecía. Había un bardo con eso. Mira, yo te voy a decir algo. Se lo merecía. No sé si por esta película, pero se lo merecía. Pero bueno, ya era hora. Lo venían y ponían. Pobre Leo. Pobre Leo. A Leo yo no lo banco, lo tengo lo correcto. Gran actor, Leonardo DiCaprio. Ahí va. Y Matt Damon sale con una argentina. Tal cual, tal cual. Hola. Le queríamos pedir al jefe si con su Super HD podía ver si Bruni pisa un poquitito la línea. Bruni. ¿Cuál es Bruni? ¿Cuál es Bruni? Justito, Justito, no pisa la línea. Lo revisé recién en la replay. Perfecto. Justamente para chequear eso. Seguimos, Tiaga. Entonces el resultado está 4 a 1 para el equipo verde. Después está la respuesta correcta de Bruni. Pregunta número 9. ¿Qué cantante argentina protagonizaba Rincón de Luz? Soledad Pastoruti, Marcela Morelo o Flavia Palmiro. Ah, boludo. Dos. Ahí va. Uy, se empujaron. Rincón de Luz. Correcto. Claro. Rincón de Luz, claro. ¿Qué temazo, papá? ¿Qué temazo? Pimpollo. Tulín, tulín. ¿Era ese? ¿Cómo, papá? ¿No era ese? Cantalo, cantalo. Tiquitita. Ah, esa de Romina ya no, esa no, esa no, esa no. Pensé que era esa, perdón, loco, Rincón de Luz. Bueno, todos nos podemos confundir alguna vez. Venía bien el pollo hasta esta. Bueno, bueno, perdón. ¿Qué tal, Piffi? Perdón. 5 a 1, continuamos. Ventaja extensa por ahora del equipo verde. Número 10. Esta la sabrás, pollo, me imagino. Obvio. ¿Quién fue el goleador de la Copa América 2016? Eduardo Vargas. Gonzalo Higuaín o Felipe Continio. ¡Hombres! A ver los hombres, a ver quién sabe. Y, tic, ¿qué pasó? ¡Oh, boludo! Eduardo Vargas. ¡Correcto! Claro que sí. Y aparte esto por decantación, ya que Chile salió campeón de esta Copa América, otra vez nos dejaron ahora, fue, obviamente, el goleador de la delantera de la saga chilena. Dos veces ya. Ahí va. El hoy del hincha de Platese también es medio chileno, medio que le están todos a parer las preguntas. Sí, sí, muy bien, muy bien. Qué raro esto. 6 a 1. Eduardo, gran jugador, ¿eh? Sí, gran jugador. Bueno, Higuaín no, 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 se equivocó. Bueno, pues todos nos podemos equivocar alguna vez en la vida. 6 a 1 el equipo verde, pregunta número 11. Hasta 5 te podés equivocar. Y ya tiene tricota. Ah, bueno, bueno. No me voy a meter en este tema. Pregunta número 11. Tras ganarle a qué país el seleccionado argentino de rugby adopta el mote de los Pumas. Tras ganarle a qué país el seleccionado argentino de rugby adopta el mote de los Pumas. Hoy conocido. Sí. Francia, Sudáfrica o Australia. ¿A quién? Cuatro. Ahí va la chica. ¿Lo sabe, Valeriano? Australia. Incorrecto. ¿Quién? No. Sudáfrica. Correcto. Tal cual. Ahí le pusieron los Pumas y hoy son los Pumas los grandes. Los grandes Pumas que nos emocionan cada vez que cantan el himno, cada vez que entran a la cancha. La época de Contempomi, Pichotto, esa nomada hermosa. Fernández López. Es el mundial de Francia, qué lindo. ¿Lo que sabemos? Qué tremendo. Punto para el equipo verde. Yo jugaba al rugby. De fullback. De fullback. Incomprobable. Vos sos chico de tren y jugabas al rugby. Yo jugaba todo. Todo mal. Todo lo hacía mal, pero lo hacía. Pregunta número 12. Pregunta número 12. 7 a 1 sigue ganando el equipo verde. Gran ventaja. ¿Cuál de los siguientes actores nació antes? Carlin Calvo, Guillermo Franchella o Ricardo Darín. ¡Uno! Y va Pitu. ¡Favor, la toca no! Sí, la toca. ¿No? Carlin Calvo. Correcto. Claro, es una lucha. Es una lucha, decía Carlin Calvo. ¿Qué más decía Carlin Calvo? Muchas cosas. Ah. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí vemos la replay. 7 a 2. Lo bancás a Carlin Calvo, sí. Yo banco a todos. No tengo problema con nadie yo. ¿Qué tal? Una consulta. Hola. ¿Qué tal? Ya lo vimos hace 20 horas. Bueno, eso. Bonjour. Pablo, cuando toca la campana, pisa con el pie. Supuestamente no valía. No sé si lo quiere ver por las dudas. Jefe, supuestamente no valió. No, el punto es válido, señorita Bici Conte. Válido, Bici. Es válido el punto. Válido, Bici. Bueno, ¿cómo viene hasta acá entonces? 7 a 2. 7 a 2 va ganando el equipo. Muy bien, nos hacemos. Pregunta número 13. Esta la sabés seguro, Pollo. Sí, vengo sabiendo todo. ¿Cuál es, bueno, cuál es la capital de la Antártida? Olvidate. Polo Norte, Antártida. ¿O no tiene? 2. Es fácil, a ver, Florencia. Sí. No tiene. Correcto. Claro que sí, no tiene. Ahora yo digo, vamos nosotros dos. Yo fui, en el Hércules hay que ir. Y plantás una bandera que diga capital de El Pollo, la capital de la Antártida. Te sacan carpiendo, va a hacer mucho frío ahí. Tenés que ir en el Hércules, te quedás ahí, están seis meses. Después te cuento bien, yo fui. Hércules, como... Vas en el Hércules, el avión se llama el Hércules. ¿Te lleva Sancho nadando? No, el Hércules, tenés que parar en el usuario y después el Hércules. Después te cuento, después te cuento. Ah, ok, ok, ok. Pero es larga la historia. Bueno, 7 a 3. Bien, responde bien Flor Viña y le da un punto más al rojo. La pregunta que sigue es la 14 y dice lo siguiente. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama el amigo inseparable de Dora la Exploradora? Ni idea, ni idea. ¿Vineas, Potas o Pen? ¡Todos! ¡Ah, agarrate! A ver. Mirá lo que es esto. ¡Potas! ¿Cómo? ¡Pineas! ¡Jotas! ¡No sé qué! ¡Jotas! ¿Qué? ¡Jotas! ¿Cómo? ¡Jotas! ¡No es una opción Jota! ¡Js! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Jotas! ¡Botas! ¡Correcto! Era Botas. Ah, no entendía bien, pero fueron todos. Fue que era Botas. No, no la vi. Esta no la sé. Es el monito que la acompaña. ¿Cómo hace el monito? El monito la acompaña a Dora la Exploradora y Dora mira al público, rompe la tercera pared tan famosa en el teatro, la cuarta pared, perdón, y le habla al público. Le dice, ¿qué dio Dora? Y ahí contestan los niños. ¡Exacto! Responde Botas. ¿Eh? Y así durante cuatro horas. Está bien, te hago. Seguí. Es entretenido. Mandá un saludo a Botas y a Dora la Exploradora. Tiene un look Dora en el corte de pelo. Vas a seguir con Dora, ¿no? Sí, me encanta. Mamá se llama Dora, mi vieja. Aparte, dejame que una que sé, dejame explayarme. Perdón. No, pregunta número 15. Esta yo la sé. ¿Cuántas cavidades estomacales tiene una vaca? Qué sé yo. Qué sé yo. ¿Dos, tres o cuatro? ¡Tres! No es la respuesta, ¿eh? A ver. Cuatro. Correcto. Mirá, Bruno, cómo sabe. Claro. Bruno, ¿cómo sabe? Ese es uno de los motivos por qué las vacas pueden comer pasto y no le hacen mal. Ahí van. Cuatro tienen. Y les voy a decir una cosa, voy a pasar un dato en el medio del juego. Así como en su momento existió el Hotel Lallar, me cuentan que está empezando a nacer la pensión San Micheli. La pensión. Todavía no es un hotel. Les aviso a todos los fanáticos. Va mucha gente a ese lugar, te aviso. ¿Permiten mascotas? Todo, todo permiten ahí. Nada, lo querían tirar, lo querían contar. Tremendo. Bueno, nueve a tres va esto por ahora. La pregunta que sigue es la dieciséis. Y es la siguiente. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente? Ni idea. ¿El mercurio, el hierro o el níquel? ¡Uno! Mirá, va Pinto y Fabro. ¿Está bien? El mercurio. ¡Correcto! Exacto. ¡Y, y, y! ¡Juego para el equipo verde! ¡Ay, pero yo me iba a seguir jugando! ¡Yo estaba tan contento! ¡Estaba pasando bomba! ¡Me encanta este juego! ¡A mí también! Efectivamente, era el mercurio y el mercurio le termina dando el juego al equipo verde. Sí, perdón. ¡Bianca, podés hacer eso que lo hace generalmente Gato! ¡Mire, mire! ¡Mirá, mirá Bianca! ¡Mirá, mirá Bianca! ¡De vuelta, que no subí a un acampador! ¡De vuelta, dale, dale! ¡Muy bien, Bianquita! ¡Me encanta! ¡La rompe! Eso lo hacía un chabón que se llamaba Michael Jackson. Pero nada que ver. Un toro de copa. ¡Lo tengo!